bienvenidos amigos suscriptores a un nuevo vídeo invitarles que nos acompañen en el recorrido que llevamos y a preparar las moras y Genesis que les va a decir a los amigos suscriptores vamos pues para allá mi amor pensaba que íbamos a ir así es que aquí íbamos caminando entre la chiribisquera papi papi aquí y acá si mimo allí pero papi mucho nos alcanza mucho nos alcanza aquí está bien bonito para andar caminando porque no hay bastante no hay casi montes ya están secos más que todo si ya están este ya están secos y ya están secos y están ya por podrirse este arbolito que está aquí si bien bonito y este es un árbol de aquí es un árbol de almendro macho no eso esta es la lo que esta es la aquí ajá semilla o no? si esta es la semilla del almendro macho eso mire mariana eso no se come eso no se come es solo una semilla porque porque este es amarga no se puede comer y no es comestible pero cuando estén grandes ya ya creció ya así es ya no crece más pero este no está oye que tiene ahí una arañita que fue que fue así así es de que este es el almendro macho un palo que produce una una sombra tan bonita y porque la hoja es espesa mami mami y esa fue la frescura que sintió mariel ahí cuando entramos aquí si se sintió bien bien fresquito bien fresco y por aquí no se acuerda que haya venido por allí no se acuerda no se acuerda no se acuerda estamos nosotros por las orillas del río porque ahí nomás está lleno por la vega del río ajá por la vega del río aquí andamos ahorita en la vega pero aquí se siente bien bien fresquito no hombre ahorita está allá en la casa está bien caliente está bien está bien fuerte el sol se siente un gran papo si siente fuerte mire gente este ve este es un palo de de crucito como se llama como se llama crucito y tiene unas penquitas de hojas mire bien bonita pero dentro de esto están las espinas ven ahí está la espina mire ahí están las espinas así es de que hay que agarrarlos con cuidado ¿quién va allá gente? la yesi la yesi no la yesi yesi hola las niñas se van a ir con los otros a lavar ah de verdad si lo que vienes es la la estaba lavando ah y por qué no te apuraste para que me ayudaras a lavar a lavar nosotros no vamos a lavar a lavar pero me hubieras ayudado no nosotros a lavar voy vaya pues hay suerte va pues que le vaya bien muy bien y allá aquí bajamos a veces a lavar o más arriba o más arriba porque como este hay bastante pero una piedra es la adecuada que es bien grande entonces cuando a veces venimos varias puertas porque hay que estar esperando y allá allá va la yesi la yesi ella es mi cuñada ella es la hermana de Mariela la tía de Génesis la yesi la yesi es más precisa la yesi es más precisa Génesis venga le voy a explicar algo aquí miren mi amor de este palo miren este palo se llama nosotros lo conocemos como tempaute pero también le llaman piñón piñón este palo este este palo si contiene una leche que no es dañina miren esto le voy a enseñar usted corta una hoja y miren miren que horrible que horrible miren pues Mariana aquí ve ahí miren aquí el palito que yo tengo en la mano tiene la gotita ahí ve y de esto se puede echar usted cuando se raspa miren aquí miren ahí se raspó ahí se cayó aquel día y se raspó la estaba curando mi amor échese usted ese es bueno miren miren así es de que cuando usted cuando se caiga y se raspe no se va a echar tierra como así yo cuando estaba chiquito usted si porque el día está chiquito porque la tierra es mala si vale la gente se aprovechó y se echó en todos los raspones que anda es que Dios mío los raspones condominios se raspó y Junior también con toda pelota de gol así es de que como se llama el palo que le enseñé se está echando más ahí mi amor aquí va 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 como se llama mi amor eso y es bueno para que es bueno para las golpeadas para las golpeadas vaya así de que vamos a seguir avanzando entonces ya no tiene otro venga vamos a ir a limpiar donde vamos a cocinar salud ya la queremos dejar le gustó verdad la medicina le gustó si mire Mariel aquí está bien bonito porque incluso hasta hay leña mire leña 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 aquí aquí está un lugar bien bonito yo la voy a pasar con cuidado ahí Mariana yo la voy a pasar porque si no se va a raspar ahí le vamos a echar tempaute en la pata en la patita mi mamá ¿como va a pasar? ah es tu mamá y es por arriba cuando me va a pasar cuando usted le raspa le voy a echar de eso de aquí que le dice que le va a echar a su mamá cuando se raspe tempaute tempaute le voy a echar a usted vaya este aquí está bien bonito si está bien bonito si por aquí vamos a a limpiar bonito aquí está bien bonito pero aquí no hay mucho calor verdad que aquí no hay calor está bien rico está bien rico va aquí está bien Mariela no es bueno ahorita no ahorita limpiemos ¿por qué? para cocinar hay que apartar la hoja porque para que no vaya yo también mami a prender juego y comunicarles a los amigos suscriptores que no vamos a hacer un gran fuego lo que para que no afecte los arbolitos de hecho pues no vamos a hacer gran llama no va a afectar de nada porque estamos en la orilla del río solo hay que limpiar bien para que el fuego no se no se vaya a pasar para las hojas y vayamos a provocar un incendio de allí ya vamos a buscar las piedras adecuadas allí para que Mariela pueda cocinar porque la piedra de río no se puede utilizar cualquier piedra porque es muy peligrosa revienta se raja si entonces hay que buscar hay que buscar hay que buscar con las piedras 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 que se van allí si las piedras déjenme las piedras déjenme solo la hoja hay que apartar va a sacar la piedra pues no la pudo sacar hay hormigas así es que amigos suscriptores aquí estamos mostrándoles parte de la naturaleza parte de lo que nosotros recorrimos diariamente así es de que están totalmente invitados al sopón de mora que lo vamos a echar aquí mariela génesis y yo así es de que ustedes están divirtiendo ahí con nuestros vídeos genesis se quiere bañar yo quisiera también bañarme porque está bien fresquito aquí se respira a otro ambiente y ya lo vamos a ir a meter a la posa así es de que están totalmente invitados a este sopón que vamos a hacer aquí con mariel la genesis se quiere bañar ya la vamos a detectar por ahí ya la vamos a detectar por ahí mami me quiero bañar si mi mamá llama a ratito quizás algunas aquí están ahí andan y son de las bravas si son de las que pican duro a mí no me pican duro a mí me pican como usted cuando yo busco así busco como usted está chiquita como es mamá pero yo la usted allá al fondo podemos ver que va una señora a lavar ropita a lavar ropa a lavar ropa si es la hora que que todas que todas bajan eso genesis eso genesis la genesis quiere tomar sopa de mora luego no hombre pa no me gusta a quien queremos engañar con eso a quien le gusta la sopa eso genesis ya va a haber sopa pero ella dice que tiene un huevo ¿verdad que ya la picaron? ay mi Dios después que decía que no así es de que la genesis está bien bien preocupada ahí porque el juego esté rápido para tomar sopa de mora va a genesis hoy digo que sí y pues decirles que sí traíamos foco aparecieron en el bolsón mami este está grande mira pa' el bolsón le ha salido bueno Mariela mami ahí gracias a la amiga ese bolsón sigue así huelula a ver de qué cuero es que da de cuero lagarto mami espere Mariana mami mami está buscando un pedacito de bolsa de náilo ya detectó un náilo por ahí lo cual este es bueno quemarlo también para que no afecte ahí papi sí está rica esa aguita está rica vamos a ver si vamos a ver si está rica papi papi grande nos va a servir para algo creo yo aquí aquí póngalo Mariela ahí déjalo nos va a servir nos va a servir el náilo sí Mariana usted ya quería poner la olla ponemos póngala quiero ver cómo la va a poner ah sí es de que Génesis no mentía cuando le dijo que sí le iba a ayudar a Mariela a preparar la la mora porque anda con la cacerola y la quiere poner ya se la apagó se la apagó por eso que hay mucha brisa hay mucha brisa cúbrele ahí con la cacerola mi amor para que no llegue la brisa tópele la cacerola para que no le llegue la brisa sí para que no le llegue la brisa con cuidado también no se vayan a quemar los deditos aparte es un poquito Mariana aparte es para que no le llegue el lino porque se viene bien sí es fuerte y la que ahí están las hormigas Mariana mami la pongo ya mi amor vamos a buscar sí de eso yo me voy a encargar así de que amigos suscriptores ha sido un gustazo acompañarles y y este llevarles un poquito de acerca de la naturaleza que nos rodea para nosotros es un placer estar acá con ustedes mostrándoles un poquito de acerca como nosotros estamos rodeados acá de tanta naturaleza tanto aire fresco saluditos para mi amiga Katy saluditos para el gato de California un saludito también para el primo y un saludito para Alfredo también saluditos para Tego Molina que hoy sí Tego hoy no voy a pescar porque pues creo que no me ha ido muy bien en la pesca un saludito ahí también para Loida y su esposo Juan Carlos así de que Juan Carlos mire hoy mejor me vine a hacer un sopón de mora aquí con la Mariela porque creo que si los veníamos a pescar creo que no comíamos no claro que no yo me rebusco bueno vamos a despedir este video si invitarles pues que no se pierdan el próximo porque entonces si viene el proceso de preparar ahí las moras pues no se pierdan el próximo así es que mientras tanto yo voy a buscar las piedras y Génesis los vemos el próximo el próximo y Génesis y Génesis Génesis